¿Verdad? 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 a la calle yo le llamaba a los parámetros a mi parlamento me llamaba mi montajado me llamaba a la arena me llamaba sin vergüenza yo le dijeron a mi familia mi familia si me llamaba a mi familia yo le dijeron a mi familia yo le dijeron a mi yo le dijeron a mi yo le dijeron a mi de colorado